Proyecto Criollo celebró recientemente sus 5 años en la Radio Panameña, con un programa en vivo junto a los amigos de Artesanías del Pacífico. Son 5 años de análisis, sátira y los comentarios de nuestros presentadores, Ricardo Lombana, Eric Martínez y Juan Monterrey. Gracias por acompañarnos y recuerda sintonizarnos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde por RPC Radio, los primeros siempre. Síguenos en arroba proyecto criollo.